Buenas noches, mi gente querida. Estoy feliz de que me acompañen una vez más al borde, aquí como cada sábado en Telesistema. Mi gente querida, hoy les tengo una historia maravillosa de una madre y una hija, de un dúo dinámico que se ha robado el corazón de tantas y tantas personas, de aquí y de allá, porque se ha ido viral y global. Ríe conmigo ahora. Hoy vamos a conocer al ser humano detrás de la madre y la productora, mi querida Pamela Mariela Villanueva Peña, ¡la roja! Muchísimas gracias, un honor estar aquí en su programa, gracias por la oportunidad. El honor es mío y ella es la mamá de Chelmi, que la van a conocer más en breve. Pero Pamela, yo quería hablar contigo porque cuando empecé a seguirte, la red social de ustedes, tanto en Facebook como en Instagram, no solamente nos hace reír a mares, sino que nos pone a reflexionar como padres, como seres humanos. Y la verdad es que te quiero felicitar por eso, por lo que estás haciendo como productora, como guionista, y que sé que cuidas a tu niña al máximo. Pero yo sé que tu historia, Pamela, no es tan linda como la vemos por las redes. Sé que hay una historia de reto y de lucha. Quiero saber, ¿qué ha sido lo más retador para tú poder sacar hoy en día este proyecto? Vamos atrás. Bueno, yo pienso que lo más retador ha sido como ese empujón que siempre te lleva a tomar la decisión. Sabes que cuando uno va a iniciar un proyecto nunca es porque sí, o no nunca, realmente la mayoría de las veces es porque algo te lleva a eso. Y yo pienso que sí, que fue el momento de quedarme sola, sin amigos, sin que mi mamá pudiese ayudarme, porque yo soy quien puedo ayudarle a ella, sin que mi papá pudiera tampoco hacerlo. Es como que cuando ya tú no tienes más opción. Y pienso también que esto ha estado muy conectado con el propósito de Dios, porque yo sentía la necesidad de hacer algo, de crear algo. Y poco a poco se ha ido formando, pero no ha sido, efectivamente, como usted dijo, no ha sido nada fácil. ¿De dónde viene Pamela? Hablame un poquito de la niña, de esa jovencita. ¿Soñaba con el mundo artístico? ¿Quién es Pamela? Bueno, sí, Pamela es una niña que vivió durante seis años sin su madre. Es una niña que recogió muchos traumas a causa de eso, porque sabe que la ausencia de una madre es algo invaluable. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo ha tenido que enfrentar muchos retos. ¿Dónde estaba mamá? Mamá estaba en los Estados Unidos. Ella duró seis años en los Estados Unidos, como casi todos los dominicanos que se van detrás del sueño americano. Y bueno, eso fue una etapa muy difícil. Pero todo ese potencial, como dije antes, ese potencial que yo no estaba explotando en mí, pues obviamente se convirtió en cosas negativas. Fui como la más rebelde, por así decirlo, de los tres hermanos. En ese transcurso que mi madre no estuvo, mi hermano mayor murió. O sea, pasaron muchas situaciones que vinieron como arraigando esa quizás rebeldía que yo presenté en mi adolescencia. ¿Qué fue lo más difícil, lo que te llevó a un quiebre realmente? En el sentido, cuando ya era adulto. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a ese quiebre que fue emocional y económico, del que tú me cuentas en tus historias? Bueno, lo que me llevó a ese quiebre fue que yo me vi ya completamente sin opciones. O sea, como cuando ya no tienes trabajo y cuando yo quería buscar algo, como que no podía encontrar eso que quería, como que me sentía completamente perdida. Eso fue lo que me hizo como que caer y no tenía más opción, obviamente, que levantarme porque ya estaba en el piso. Entonces, comencé a pensar, o sea, lloraba muchísimo y me miraba mucho en el espejo, lloraba, decía, Dios mío, por favor, ayúdame, tú sabes lo que yo quiero. Porque realmente yo no sabía lo que quería, pero yo sentía que Dios sí sabía lo que quería que yo hiciera. Entonces, yo quería que Él me dijera que yo tenía que hacer y eso no fue. Sin embargo, en una de las historias donde tú cuentas lo que pasó, Pamela, para llegar a este momento donde siempre haces hincapié que todavía no estás donde quieres llegar, pero estás en el camino. Y tú decías que tú llegaste a pasar hambre, que hubo un momento en que tu mejor amigo o el que te sacaba el hambre a veces o el que te sacaba del apuro era un motorista que te podía regalar 25 pesos para comer y que pasabas horas sin probar bocado. Así es. Estaba trabajando, recuerdo, en Alorica, un call center en inglés, y la cantidad de dinero que cobraba para entonces solamente me daba para costear la casa en la que vivía para entonces, que no era con la niña. O sea, había muchas cosas que estaban influyendo como para que ya yo me cayera porque yo sentía esa necesidad de estar con ella. Y como mi mamá vivía en un lugar, ya mi mamá estando aquí en Santo Domingo, vivía en un lugar que la zona es muy difícil, no es transitable, como un campo dentro de la ciudad. O sea, pues yo tenía obviamente que salir de ahí para poder entonces sacarle a ella y sacar a la niña, porque yo era como el sustento. Y me quedé sin trabajo, me quedé sin amigos, y esa única persona que tenía que vivía frente de mi casa, a veces me daba 25 pesos, yo con eso compraba guineíto, huevo, lo zancochaba. O sea, pasé muchísima hambre y todo eso en silencio, porque nunca me gustaba molestar a nadie. Él me veía en mi situación y me ayudaba. Cuando eso, él era que me llevaba como a tomar el bus para ir para el trabajo y todo eso. Así que sí, yo pasé mi hambre. Yo leí en algún momento también, y que ahora lo acabas de mencionar, que lo más duro de todo y que te rompí el alma era tener que estar separada de tu hija, para que tu mamá la cuidara, para tú poderte ir para adelante por ellas. ¿Cuánto tiempo pasó ya viviendo con tu madre lejos de ti? Pasó como un año, pasó como un año. Y yo le decía a Dios que yo necesitaba, porque yo sentía que él me iba a ayudar, pero yo quería que lo que él hiciera fuera algo que me permitiera estar con la niña. Porque imagínate que este proyecto yo lo hubiera iniciado sola. Tal vez yo hubiera tenido mucho éxito, porque yo tengo mucho que ofrecer, pero entonces hubiera tenido que estar separada igual de la niña, porque tú sabes que este mundo exige tanto tiempo. Y mira, Dios hizo que la niña fuera el centro del proyecto. Obligatoriamente tenemos que estar juntas, porque yo soy quien la estoy guiando. Y yo creo que todo eso está conectado con lo que Dios quería y con lo que yo le pedía. Otra cosa de la que mencionas también, y me dio gusto, fue que haces un paréntesis en medio de la historia, de la parte del trabajo que pasaste para llegar a este momento. Decías que Dayalo, que aparece en los videos, el papá de tu hija, y participa con ustedes activamente, y tú decías que él cumplió su rol y que él lo hizo lo mejor que pudo y que tú le estabas agradecida. O sea que el quiebre económico y la situación que viviste, en ningún momento lo cargaste a él con ese dardo. Siempre cuidaste la relación del padre y la hija. Siempre, siempre. A pesar de que, por ejemplo, usted que es madre, sabe que alguna vez los padres dan una cantidad de dinero para los hijos, que vamos a suponer que es lo que ellos pueden, pero realmente no es lo que los hijos demandan. Claro. Para tantas cosas que nosotras como madres sabemos que asumimos. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que le correspondía, él nunca dejó de cumplir, entonces yo no puedo responsabilizarlo a él, porque yo quiero darle a ella una mejor vida, porque es algo que yo soy quien quiero. Aparentemente, para muchas personas, el vivir simplemente en una casa y tener comida es suficiente, pero para mí no. Yo entiendo que la educación y como el entorno incluyen muchísimo. Hubo algo que también me sorprendía cuando tú decías que realmente te sentiste traicionada por mucha gente y que cuando más mal estuviste, más sola te dejaron, incluso algunos amigos en los que tú confiabas. Cuéntame un poquito de ese sentimiento de la traición que tanto duele. Sí, bueno, yo recuerdo que tenía una amiga, yo la quería mucho a ella, y ella se mudó en mi casa, vivió conmigo un tiempo, luego pasaron cosas que en medio del hambre que yo estaba pasando y todas las situaciones negativas, yo veía que había como cierto egoísmo, pero yo siempre trato como de las cosas negativas de la gente, como no pensar que son así exactamente, que tal vez yo puedo estar equivocada. Pero en ese entonces creo que no tenía tal vez la madurez que tengo ahora, no asumía las cosas con tanta responsabilidad, no voy a mentir, pero realmente sí había razones para que yo reaccionara. Fue una persona que me sacaba de mi centro. Recuerdo que a veces yo sin nada de comer, ella compraba cosas o compraba comida y se entraba a su habitación a comer con su amiga, y yo decía, ok, cuando yo compré algo yo no le voy a dar, y después yo compraba y adivine si le daba. Claro, porque tu corazón era noble. No me lo dejaba, mi corazón no me dejaba ser así, de verdad. Tú me dices que creciste un largo tiempo sin tu madre, pero ¿y qué papel jugó tu padre en tu historia? Bueno, mi padre fue un buen padre, un padre intelectual, gracias a él nosotros somos como que bien inteligentes, podría decir, siempre nos instruyó en el camino del conocimiento. ¡Qué bien! Pero mi padre viene de una vida muy difícil, donde él fue que tuvo que costearse sus estudios. Mi padre es abogado, es locutor y periodista. ¡Caramba! Sí, él tiene esas tres profesiones, pero ¿cómo podría yo decir esta palabra sin que suene raro? Es como de estos hombres que son como tan... No sabría yo cómo. Pero estaba emocionalmente, estaba involucrado en tu vida, ¿te crió? Sí, mi padre me crió hasta que mi mamá se fue, después que mi mamá se fue, él se fue. O sea, que te quedaste sin mamá y papá de repente. Sí, y nosotros estuvimos en diferentes casas. ¿Quién los cuidó? Nos cuidó mi abuela, mi otra abuela, mi tía, mi otra tía. O sea, nosotros fuimos a la casa de toda la familia, paramos en la casa de mucha gente. Pero, y no fue fácil realmente, porque cuando uno no está con sus padres, lamentablemente, afortunadamente, pues yo creo que la única persona que no, tal vez, bueno, sí, afectamos también su relación. Mi tía, que es la más cercana a la que nos crió prácticamente, siempre estuvo, nunca nos dio la espalda. Pero también yo pienso que le trajo mucho problema con su esposo. ¿Quién te enseñó la resiliencia y esa fe que te sostuvo en los momentos más difíciles, ese deseo, ese empuje para tirar para adelante, a pesar de todo? Yo siempre lo vi a mi mamá, pero de quien más lo aprendí fue de mi tía, Mercedes, la que le estoy diciendo justo ahora. Qué bello que tú lo cuentas, porque siempre los expertos nos dicen, que nos visitan, que quien te da la resiliencia, no necesariamente tiene que ser mamá y papá, puede ser esa abuela, esa tía, esa madrina, ese vecino, esa persona que en algún momento llenó tu tanque de amor. ¿Te sentiste, a pesar de las dificultades, te sentiste amada? Por mi tía me sentí muy amada, porque, ¿sabes qué? Yo pienso que esto es bueno que yo lo mencione, porque así muchas madres y padres van a tomar esto en cuenta, y creo que es muy importante, porque eso causa un hueco muy profundo en el corazón de los niños, y es ese favoritismo que hay en los padres, cuando eligen a uno como mejor que el otro, o cuando tratan a uno mejor que el otro, yo pienso que eso debe de ser completamente eliminado de la crianza a los niños. En mi casa había cierto favoritismo con cada uno, y yo me sentía excluida, me sentía como fuera, porque mi tía era como, yo era la favorita de mi tía. Entonces yo sentía como que yo no estaba en el núcleo familiar, porque uno era de mi mamá, uno era de mi papá, uno era de mi abuela, porque éramos cuatro, y yo era de mi tía. Obviamente le agradezco muchísimo a mi tía por todo ese amor que me dio, gracias a ella, yo puedo hoy decir que aprendí muchísimo de ella, porque siempre ha sido como que, vamos para adelante, vamos a esto, vamos a aquello, siempre. Pero no voy a negar que sí me afectó mucho eso, todavía en mi adultez he tenido que tratar de manejarlo, de ir a psicólogo para que me ayude a tratar de... Pamela. ¿Cuál fue el momento determinante donde tú tocas fondo y empiezas a levantarte, y cómo te levantas? La siguiente pareja, después del papá de la niña, en ese entonces, bueno, me dio la espalda, duele decirlo, obviamente, porque todavía mantengo contacto con él, pero me dio la espalda, yo lo necesitaba, pero se alejó, porque obviamente también no era una persona muy madura para ese entonces. Ya todos mis amigos, como ya no tenía ese flujo de dinero entrándome, pues se alejaron. Todas las personas se fueron, y yo me vi completamente sola, recuerdo que la casa, me la estaban pidiendo, me estaban diciendo que le entregaran la casa y que no me iban a dar los dos depósitos, que solamente me iban a dar un depósito. Ay, me da ganas de llorar. Pero sí, fue muy fuerte, en verdad. Ella me... O sea, había muchas cosas en la casa que yo no había dañado, ella decía que era por eso, por esas cosas, y yo me sentía como que, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Me dio un tinte, que fue por ese tinte en el día de hoy, que me llamó Roja, que me dicen Roja en las redes sociales. Bueno, la gente me bautizó con ese nombre. Yo iba a un salón de una chica, que ahora mismo ya no somos amigas, pero le agradezco igual. Ella me hacía como esos arreglos fiao, el fiao, el llamado fiao. El famoso fiao. El famoso fiao. Pero yo era muy responsable, soy muy responsable cuando debo dinero, y para entonces, como no estaba facturando, pues yo le estaba quedando súper mal a ella. Ella me dio el tinte, y cuando ya entonces inicié el proyecto, dije ya, comencé con las caritas, que eran como los emojis, los avatars de Apple, y comencé a crear contenido con esos avatars, y vi que estaban teniendo éxito, que se estaban siendo muy aceptados, era yo sola para entonces. Y recuerdo que ella me amenazó con que me iba a subir en otras páginas, alegando de que yo era mala paga, y yo así como que guau, sin comer, o sea, pasando hambre, sin dinero, o sea, tenía 100 pesos para el pasaje, para cobrar, y después volver para la casa, apagar la casa con eso. Y yo como que ya no aguantaba, decía Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Como que todas las puertas estaban cerradas, todas las puertas estaban cerradas, y ella me amenazó, entonces el mío me dijeron de la casa, yo le dije que me entregaran los dos depósitos, perdón, me dijeron que me iban a dar un solo, yo dije ya, se acabó, se acabó, ya no aguanto más, entregué la casa, todo lo que había dentro de la casa lo vendí, o sea, todo lo trate, los muebles, el comedor, todas esas cosas, y por todo eso que yo vendí, me dieron 11 mil pesos, y ese era tu capital, más 11 mil pesos de la casa, 22 mil pesos, de esos 22 mil pesos, yo pensé que le iba a poder dar más a la muchacha, de lo que tú le debías de los tintes, y de los fiaos, y de las uñas, así muy bonita, ahora no leímos, pero yo sé que tú lloraste mucho, ay, claro, porque era mucha presión, y yo estaba sola, yo no tenía a nadie que acudir, y tenía que meterle la mano a tu mamá, porque tenía a tu hija, tenía a mi hija, y a veces pasaba yo por irresponsable, pero era que no tenía, ahora ella lo puede entender, pero en aquel entonces, ella tal vez pensaba, como yo era tan joven, porque yo tenía como algunos 19, no, como 21, o 20, y tú sabes que en ese tiempo, bueno, en ese tiempo no, a esa edad, la gente siempre anda, pero yo no, yo estaba ahora trabajando, y yo recuerdo que yo dije, ya, vendí todo, y cuando me comienzo a mudar, veo, pago los depósitos de la otra casa, y me quedo otra vez sin dinero, para pagarle a la otra muchacha, nada más le di como tres mil, ay, le quedaste mal con el fiao, y la cama que yo tenía, y la cama que yo tenía, nada más tenía cuatro bloos abajo, una base, y el colchón, y yo dije, y me fui a una habitación, me recuerdo en los grados de San Luis, cerca de mi hermana, que el agua llegaba dos veces a la semana, y yo dije, o sea, ok, es verdad, estoy mal, pero wow, qué paz yo tengo, literal, o sea, no, no lo valía, todo lo que yo estaba pasando, yo estaba mejor en esa casa, pero, la paz que yo conseguí, mudándome a una habitación, que la puerta se estaba cayendo, que, que a mí era Dios que me cuidaba, porque tú le empujabas a esa puerta, y se abría, yo no tenía nada de miedo, yo sentía que Dios quería que yo estuviera ahí, para que yo sintiera lo que, lo que era estar ahí, y que yo valorara lo que yo iba a conseguir después, y yo dije, está bien, tranquila, me recuerdo, me llegó una primera promoción de 700 pesos, y yo me jinqué así llorando, y dije, Dios mío, gracias señor, gracias, gracias, y lloraba así, gracias, gracias, 700 pesos, pero fue, por un video que yo hice con mi talento, o sea, mi voz, yo vi como que, una pequeña puerta se abrió, y dijo, mira, con lo que tú haces, tú vas a ganar dinero, y cuando tú te diste cuenta, que había ese talento en ti, siempre, porque yo desde pequeña, siempre me gustaba como eso de, ser presentadora, yo trabajé una vez en televisión, recuerdo, en el canal 51, yo cantaba desde pequeña, decía que iba a ser escritora, todas las cosas que yo quería hacer, yo las he ido logrando poco a poco, pero con el foco, enfocado en la niña, no en mí, ok, entonces empiezas con las caricaturas, con los emojis, ahí arrancas, y tienes tu primera promoción, ahí empiezas a ganar un poco de dinero, sí, después comenzaron a llegar más promociones, y ya estaba cobrando 2 mil, gracias, ay, que bella, le subimos 1,300, ¿cuándo será el momento, en que puedes recuperar, a tu hija, a Shelby? automáticamente, ya yo me mudé, cerca de mi hermana, porque mi hermana y mi mamá, saliste de la pieza, de la habitación, no, salí de la casa, que voy a vivir, ok, en esa habitación, ahí te llevaste tu hija, exacto, ya ahí, yo estaba sola todavía grabando, y yo grababa mucho, hacía muchas cosas, y algunas veces los videos que hacía, no eran como tan, no eran como, eran videos que te divertían, y se veían chulos, porque yo tenía como una caracterización diferente, a todo lo que había, y como mi voz, y todo lo que yo hacía, yo hacía cosas súper chulas, hablaba como venezolana, como española, muchos papeles, muchas caracterizaciones, porque ella es actriz, y ya lo está ejerciendo, pero la niña, yo veía, que cuando yo estaba haciendo eso, me decía, mami, entrame, mami, yo quiero, y yo, no mami, espérate que estoy trabajando, por favor mami, yo quiero cero, yo quiero cero, hasta que un día hago yo así, como que digo, ven acá, pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? y si ella lo tiene también, y si ella, no, porque lo tenía, o sea, ella con dos años hablaba, literal hablaba, por ahí hay videos que usted no lo cree, que tiene dos años hablaba, entonces ella de chiquita, y bailaba, así, con un saco, una cosa, y yo decía, bueno, entonces cuando ella me decía que quería hacerlo, que yo hago este primer video con ella, que yo veo que este video se va a virar, yo dije, ah, pero que fue que, ah, pero era que yo no estaba entendiendo con ella, es que la acusé a la niña, pero todavía no lo veía de esa forma, recuerde que yo entré con una visión, donde yo le oraba a Dios, llorando en un espejo, como una loca, porque de verdad apareció una loca, por favor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? como que yo estaba hablando con Dios, hablando conmigo misma, y yo no lo veía de esa forma, yo sufrí mucho a causa de que tuve que darle un giro a todo, porque yo era yo quien me trabajaba, luego tener que trabajar a la niña, eso conllevaba muchísimas cosas, que yo no estaba, no tenía eso en mi lista de cosas, ¿entiendes? de todo lo que yo tenía planeado, se tuvo que abortar, para iniciar algo nuevo, y ahí es que nace, ríe conmigo ahora, no, ríe conmigo ahora, nació desde que yo comencé, pero cuando se introduce Chelmy, es cuando el proyecto realmente comienza a tomar forma, se va a viral, se va a viral, y la gente comienza a, la niña, queremos a la niña, pero como yo la introduje en este video solamente, yo luego dije, bueno, déjame seguir haciendo mi contenido normal, pero ya la gente no quería ver el contenido mío sola, te quería con Chelmy, ¿entiendes? o sea, era como que, la roja y Chelmy, yo me senté así y dije, ¿y ahora? ¿qué yo voy a hacer? ¿y cuándo ya no quiera? porque es una niña, ¿qué edad tenía en ese momento? ahora tiene seis, tres años, tenía tres años, tres años, wow, y ella misma quería hacerlo, y después, yo decía, Dios mío, y ahora, Dios, me mandaba mensajes, a través de seguidores, yo me hincaba ahora, y lloraba, y le decía, ¿qué es lo que tú quieres? porque tú me das una cosa, y después de otra, dime, y venía una seguidora, y me decía, llorando, en una nota de voz, que te manda a decir Dios, que lo que él quiere, que tú sigas, lo que él te está diciendo, que siga, o sea, yo me ponía, y mi hermana me decía, tú tienes que convertirte, mira como Dios te habla, a mí yo te tengo envidia, Dios no me habla así, wow, Dios te hablaba, Dios me hablaba, y como yo, un ejemplo, no creía eso, que me mandaba decir, me lo corroboraba con otra seguidora, una locura, una locura, o sea, que ahí empezó a crecer tu fe, sí, claro, yo recuerdo, mi mamá, siempre ha sido muy creyente, y yo me crié, y de parte de mi papá, toda mi familia, siempre ha sido muy creyente, pero yo siento que mi relación con Dios, vino, fue, porque como en mi familia, todos mis hermanos, eran el favorito de alguien, y yo era la favorita de mi tía, Dios me enseñó, que yo era su favorita, ya cuando yo crecí, o sea, eso fue como el detonante, de ya, olvídate de todo lo que pasó, cuando tú eras una niña, y date cuenta de que ahora, tú eres mi favorita, cuando tú más lo necesitas, que bella, un aplauso para la roja, la mamá de Chelmi, la productora y actriz al borde, y con ustedes, según esta conversación, Chelmi Jiménez, la hija de Pamela, ok, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes trabajando con tu mamá, Chelmi? Yo, yo me siento bien, por trabajar siempre con mi mamá, mi mamá es la que me da energía, si yo estoy a su lado, ¡ay! Dime una cosa, ¿cuál fue, cómo fueron los comienzos, ya de ustedes dos juntas, haciendo los videos, que se han ido viral, y cómo te nace la idea, de que fueran videos, que además de que nos hacen reír, nos dejaran un mensaje, porque le habla a la familia, sí, bueno, porque estaba repercutiendo en mí, el hecho de que los videos, no estaban siendo muy productivos, por eso, no tenían un mensaje, sino que iban dirigido, estrictamente, a que la gente se riera, simplemente, pero había un mensaje, porque en todo, eso me di cuenta yo estudiando guionización, que en todos los guiones, en todos los videos, hay un mensaje, ya sea de risa, ya sea de reflexión, pero en mi caso, no había ningún mensaje, simplemente la gente se reía, incluso, en algunos, era como que yo le hacía algo a la niña, y ella se vengaba, entonces, eso no está bien, que la niña se vengue de su mamá, claro, porque está enseñando a los niños, a vengarse, entonces, después yo dije, bueno, yo voy a ir poco a poco, cambiando el contenido, y eso no va a ser de golpe, igual, antes, hablaba mucho de la cerveza, y cuando fui, dije yo, no, pero yo tengo que sacar esto, porque yo ni toco, como va a ser que yo, mi hija va a estar escuchando, a veces, Shelby me saltaba, porque todo el mundo era con eso, se bebió los cuartos, que te mandó tu papá, y Shelby a veces saltaba con esas cosas, y yo como que, o sea, espérate, porque eso no es ni siquiera así, y dije, no sé, hay que sacarlo completamente, y lo retiré del mundo. Tú hablaste de que estudiaste guionista, tú te has preparado, hoy en día haces guiones, produces, actúas, ¿cómo te preparas? ¿Cómo arrancan las cosas cambiar en tu vida, Pamela? Siempre que yo tengo una mala experiencia con alguien, eso me hace reflexionar mucho, y yo siempre me vivo educando, vivo leyendo libros de superación, de desarrollo, de estos libros de economía, y en algún momento la gente te pudo acusar, en algún momento la gente te acusó de que estabas explotando a la niña, ¿no te dio ese miedo de que se malinterpretara, por ser tan pequeñita cuando arrancaron? Sí, sí, claro, de hecho por eso no la mostraba, también porque, por ejemplo, este proyecto explotó en medio de la pandemia, y mucha gente nos veía de otros países, precisamente, este proyecto gracias a Dios ha llegado muy lejos, a nivel internacional, y bueno, cuando ya pasó todo lo de la pandemia, que la niña se integró a las clases, las cosas cambiaron mucho, y ya en ese momento lo hacíamos más por diversión, porque estábamos aburridos dentro de casa, pero luego sí comenzaron a decir como que yo me lucraba de la niña, eran cosas que me afectaban mucho, porque no era de esa forma, era algo que se hacía en un minuto, ¿entiendes? Como que se hacía en un minutito ese video, y ya después era por lo tanto que corría, y por lo mucho que impactaba, que tal vez la gente lo veía de esa forma. Y de repente se ha vuelto, ríe conmigo ahora la empresa familiar. Bueno, va por ese camino, va por ese camino realmente. Porque vemos que Dayalo, el papá de Chelmy, se involucró, y sale en los videos, participa, son familia, pero no son pareja. No, no somos pareja, somos familia. ¿Cómo llega él al proyecto? Bueno, al principio él no me apoyaba mucho, porque valga la redundancia, en ese aspecto, yo iba dirigida a un público de mi edad, entonces él es muy correcto, la verdad, viene de una familia que lo ha creado con muchos valores, y bueno, no me estaba manejando tal vez a la altura, de la familia que ambos venimos, y no me apoyaba. Pero cuando él vio que el proyecto sí tenía un buen alcance, él fue como que apoyándome poquito a poco, porque fue viendo que poco a poco, yo iba mejorando en muchas cosas. Luego, él se unió a una canción, le dije que por favor me enviara una voz, esa canción hoy en día tiene 34 millones de visitas, está en YouTube, se llama I Papi No, es una parodia, luego nosotros hemos ido como que haciendo canciones, también tenemos una que es de madre e hijas, que la escribí, bueno, todas las he escrito yo, pero esa es como que más sentimental, la niña y yo cantando, un video que tiene un mensaje también, la gente lo puede buscar en YouTube, se llama Si Me Faltas, y también ríe conmigo ahora en general, para que vean las demás canciones, y ahí fue como que él más se unió. ¿Hay alguna estrofita que te sepas bien, en Chelmi, que podríamos cantar ahora un pedacito de alguna canción? De Si Me Faltas. Ayúdme la hace todita. Ok, pues vamos a cantar un chin, cántame un chin, a ver, ayuda a la Roja Valla. Si me faltas, te digo que muero contigo, si me faltas, te digo que muero contigo. Mami, ¿y si eres tú que me faltas a mí? Mami, te amo, te doy mi llanto, ahora es el camino y yo avanzo, contigo me siento segura, me abro fuerza y me levanto, imposible que no te ame, la Roja y Chelmi. Ríe conmigo ahora, un aplauso. ¡Uepa! Vamos a hacer una práctica, yo voy a ser la productora por un minuto. Imagínate Chelmi, que te pidan que hagas un papel de niña mala con mamá, ¿cómo tú lo harías? Fácilísimo. ¿Qué está pasando Chelmi? Mami, ¿te acuerdas cuando pusiste el agua en la nereza? Nunca hiciste Chelmi. Tendrás que poner otra, porque me la bebí toda. Es muy desconsiderado de tu parte, ¿sabías? Pero eso no es todo mami, si sigues poniendo más agua, me la beberé toda, todavía. No pude creerlo. Ay, no, 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 pero se ganó el premio de la academia. Ok, espérate que estoy asustada y nerviosa, tengo miedo y frío. Chelmi, y si te llaman para hacer el papel de una niña buena con su mami, ¿cómo sería? Mami, tranquila, no va a pasar nada. Tranquila, mami, Dios me va a cuidar, Dios está a nuestro lado, Dios está en el corazón, y yo tranquila, mami. Pero es que me siento muy sola, estoy muy sola, Chelmi. No, yo estoy contigo y Dios también está contigo. Gracias. Ay, y el premio de la academia es para Chelmi. Ay, gracias. Quedó claro que Chelmi es una actriz, así como tú lo eres, y productora y guionista. Chelmi, ¿cómo tú te ves el día de mañana como actriz? ¿Qué tú quisieras lograr? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es viajar para España. Ay, qué linda. Qué linda. Roja, mi querida Pamela, ahora tú siempre dices que vas bien, pero que tú no estás donde tú quieres estar todavía. Me encanta ese sentido de la humildad, porque quien te ve tan viral, con casi un millón de seguidores, y ni hablar en Facebook, eso solamente en Instagram, ¿dónde tú quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño realmente es ser lo que yo sueño, lo que me mueve. sí, sí. Es ser coach motivacional. ¡Wow! ¡Qué bella! Tener todos los recursos a nivel de experiencia para poder contar una historia, que la gente se levante y confíe, y que diga, si ella pudo, yo también. Ese es mi sueño. ¿Cuál es el mensaje que tú quisieras llevar? El mensaje que yo quisiera llevar es que, bueno, a veces toca nada más tenerse a uno mismo y hay que levantarse y empezar con lo que se tiene en el momento que se está. No esperar a tener algo para hacerlo, no, con lo que usted tenga. Porque cuando yo inicié este proyecto, yo tenía un teléfono y yo dije, esto es lo que yo tengo a mano, pues con esto yo voy a salir adelante. Y hoy en día he cambiado el teléfono dos veces. ¡Bravo! De todos los retos que has enfrentado hasta llegar a este momento donde vas bien, ¿cuál ha sido el momento más difícil del que hoy tú no quieres ni acordarte? En medio de videos virales de mucho reconocimiento pasando trabajo y situaciones económicas precarias. Y tener que fingir que tengo, porque sabe que dentro de las redes sociales la gente no quiere saber que tú no tienes porque ellos se inspiran en ti. Entonces, si ellos saben que tú estás como ellos, pues ellos obviamente no se van a sentir inspirados, van a decir, no, pero ¿qué estamos? Entonces, también aparte, rodearme de personas que sí tienen y mantener esta humildad tan arraigada que no me permita sentir envidia y que me permita en vez de sentir envidia, sentir motivación. Pero necesitando, ¿entiendes? Necesitando. ¡Wow! Puedo perder mi vehículo, puedo perder mi casa, pueden decirme que me vaya porque yo vivo rentado, pueden decirme que me vaya, pueden pasar cosas. O sea, que todavía la lucha continúa. Claro, la lucha continúa porque no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Estamos luchando todos los días por lograr esa estabilidad que nos permita hacer cosas sin depender tanto de, yo diría, que el tiempo que hay que dedicarle a esto. Así es. ¿Y cómo tú visualizas como madre el futuro de Chelmy? Honestamente, ¿qué tú quisieras para ella? A mí me encantaría que, bueno, yo siento que Chelmy podría llegar a Hollywood. Yo siento que sí, que si yo trabajo duro para que ella cumpla con las características necesarias, ella podría llegar a Hollywood. ¿Tú le ves el talento como actriz? Yo siempre la he visualizado a nivel internacional. A nosotros nos invitaron a Telemundo y nosotras nos fuimos a Telemundo porque yo no tengo visa. Ella sí, ella, su papá es ciudadano americano, ella sería fácil tramitarla, pero en mi caso, ¿sabes? Yo debo de ir porque yo soy su representante, soy como su compañera de trabajo y también soy su manager. No puedo simplemente porque su papá se la lleve, tengo que estar ahí. Y como manager, ¿hasta dónde tú quisieras llevarla? Bueno, a mí me gustaría ir viendo en el transcurso del tiempo si a ella todavía le gusta porque si ella quiere dedicarse a otra cosa pues también tengo que apoyarla. Pero veo que tiene mucho potencial y mucho talento para llegar muchísimo más lejos. ¿Cómo tú y Dayal o su papá la están criando para mantener para mantenerla aterrizada y que esta fama que la gente ya la reconoce, le habla? Yo vi el otro día cómo respondía la gente en el Instagram de repente habían 500 personas conectadas solamente queriendo verla a ella y es mucho. ¿Cómo está manejando eso para mantenerla con los pies en la tierra? Porque es muy chiquita, son seis añitos. Sí, bueno, son muchas conversaciones privadas porque efectivamente es muy pequeña y podría llegar a en algún momento exaltarse un poco. Pasa, a veces, no voy a negar, pero yo trato de explicarle, mami, mira, eso no está bien, tú tienes que ser humilde, tú tienes que tratar a la gente con mucho amor, teniendo conversaciones con ella y su papá también de esa misma forma en ese mismo orden. ¿Y qué dice hoy la abuelita? Me apoya muchísimo, está muy orgullosa, mi mamá siempre me apoyó, siempre me decía que yo tenía que hacer algo porque yo tenía demasiado talento y ya lo sabía. Sí. ¿Cómo están ahora las relaciones con las amistades, esos que en algún momento te dejaron sola? ¿Han regresado o hay gente nueva, buena en tu vida? Esas personas de aquel entonces se quedaron en aquel entonces, simplemente son parte de la historia y han llegado personas buenas, otras no tan buenas, personas pretenciosas, pero es muy normal en este mundo encontrarse con ese tipo de cosas. Tú estás haciendo obras ya de teatro. Sí. Cuéntame, ¿qué más estás haciendo, Pamela? Bueno, ahora mismo estamos por iniciar un proyecto la cual va dirigido a una miniserie digital para poder entonces mandar un mensaje a través de eso. Pretendemos seguir, continuar con la creación de música y que ésta sea un poquito ya más direccionada a lo internacional para que la gente de otros países también se identifiquen porque las canciones son como muy de aquí, como con el dialecto de aquí. Entonces ya lo vamos a tratar de hacer como que vamos a meter el inglés, francés, que estamos estudiando eso. Te estaba viendo que hablas con la niña en inglés cuando estás, como quien dice, en privado. ¿La estás educando bilingüe? Sí. ¿Y cómo te educaste tú en el idioma inglés? Yo aprendí inglés sola porque cuando vivía, antes de tener la niña, cuando vivía allá, ¿viviste en Estados Unidos un tiempo? Nunca he ido a Estados Unidos. Yo decía que quería trabajar en un call center que para ese entonces ese era como que mi sueño para cobrar 30 mil pesos. Pero eso era muchísimo en aquel entonces. Y nada, me puse a utilizar una aplicación que se llama Duolingo, me puse a ver series en inglés, a ver personas hablando inglés y mi hermana me decía, te vas a volver loca. Y yo le decía, loca, te vas a quedar tú cuando yo entré a este call center y al otro mes este ya yo salí inglés. Mi gente, vamos a darle un aplauso a Pamela porque Roja es toda una mujer al borde. Gracias. Me encanta, de verdad te quiero reconocer públicamente como una mujer al borde, como una mujer valiosa, una mujer que ha hecho como el ave fénix, que ha salido desde abajo, ha resurgido y lo ha hecho con su familia, cuidando de ella, aprovechando los dones que Dios le dio y lo más lindo es que he visto en todos tus caminos aún en los peores momentos donde la fe nunca te faltó y estás consciente de que por esa fe estás aquí hoy y te auguro muchísimos éxitos. Gracias. Que llegue un momento donde la abundancia sea mucha, sobre todo en lo espiritual. Gracias. Que seas una gran madre para una niña hermosa. Chelmy, te quiero desear muchas bendiciones, que llegues lejos, ojalá verte en Hollywood alguna vez, pero siendo siempre una niña buena, como eres. Cuando Dios, yo sé que algún día me va a llevar a Hollywood, pero no sé cuándo. Qué linda, mi amor. Mientras tanto, cuídate mucho, cuida a tu mami y recuerda que lo más lindo lo tienes en tu corazón. Gracias. En mi corazón tengo todo, lo más lindo y también tengo a Dios. Lo tienes todo. Gracias por ese ejemplo. Sigan edificándonos con esos videos, con tantas lecciones lindas para la familia y haciéndonos reír porque eso también alegra el alma. Mi gente querida, comenten, compartan este video, escríbanos qué les pareció. Recuerden que a partir de este momento ya este programa con La Roja y Chelmy está en YouTube para ti, para que lo compartas y te suscribas a nuestro canal Mujeres al Borde RD. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo sábado. ¡Gracias!